¡Opa! 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 ¡Oooo! ¡Ooo! ¡Ooo! ¡Sí! ¡Ooo! La pensamos que la alimentaria mejor Y las vamos con el secundario Salto de la Tierra Por eso la presión así que se pica ¡Como! Ya nos vamos a hacer un evento a su bola En la E.T. Merecubre esta noche Se ve el disco, ¿Cómo viene? La invitación para los finitos de semana Si quieren bailar su y toda la noche Aquí está la disco en la terraza Fin de la semana Y los domingos de una de la tarde A ocho de la noche Pues se quita la vida de la escuela con DJ José también ¡Opa! Bueno también los amigos de Pausa Urbana Que nos ayudaron con este evento Agradecerles a ellos Nos vemos en el secundario En el secundario Por el sueño en el secundario Y la bandera Y de las dos mayores Y de las dos mayores La cosa es el señor marco Ellos no se llaman De las dos mayores Los ayuntos Los amigos de Pausa Urbana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!